Cierto Mijo, no, hey, no No, puto Voy a un pa' pijas Sigue, vaya por la cama Voy a un pa' pijas 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 Ya sabes, mi hijo, que no me gusta que haga eso Amigo, no estés tirando a tus cosas Operando a un manco No, si no es blanco No, si no es blanco Ese es blanco, loco Ese es blanco Te gusta Es que me voy a matarte porque yo no me voy a balayar nada A ver, ¿qué nos va a hacer después? Ya póngale Ya póngale un... ¿Cómo se llama el Armando? ¿A qué vamos a seguir? Sí, puede ser Sí, puede ser Para nosotros Sí, privado Nosotros Sí, no hay otros mudos que entren ahí Sí No hombre, démosle solo nosotros ¿Qué nos va a crear? Ya 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 trae Privado, ¿lo pudiste? Vas a armar el ticho. Ahí entró la armando ya. ¿Me quitas? Ajá. Vámonos. Qué pedo mucha, ¿quién va a estarla metiendo? Abandonó. Vámonos, fe. Ponerlo en privado. Sí, porque así no entra cualquiera pesado. Denle pisados. Piss y shit, digo. Mucha, al nombre le tienen que poner los pisados. ¿Te excitan? Sí, lo costa me arden los ojos. Neto. Solo estupidez, hablan mucho. Hablan mucho a qué peda, pues. Qué pena tenía el ticho y el jersey anocho. Ah, pues algo de gente de 25 años, ¿me entiendes? Sí. ¿Te gusta? Tito. Sí. Aquí me alié a este manco, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Te gusta? Sí. Los va a matar ese. Gracias. Hijo, salga. Salga el teléfono. ¿Estás seguro, loco? Ponete puepr. tienes que poner en dos uñas compadre 4 ya ya no tiene chiste ahora ahora bien ese 2 pero te derrite loco no me gusta esta puta mira esta mierda muchas quien quien de ustedes tiene una mira de punto que me la venga a dejar aquí puta loco, disculpame loco pero estaba perdiendo el tiempo estudiando no? todo un perito contador compadre neta asi que tened cuidado loco porque te puedo hacer unas sumas ahi y salis perdiendo jajajajajaja para la verga ay 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 puta 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 donde cayeron mucha? te veo loco no loco yo no oigo cuando se acerca alguien conmigo yo no loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Corona time Puta no entra esta mierda muchaca que puto Esperate pues Va a entrar ahi porque esta basura no me quiere aceptar loco Ya Hay que darle un mensaje ahi al cabron Ay y el si me estas perdiendo ahora Oh Oh Me estas perdiendo yes No hombre no mames mucha Le voy a poner un texto yo tambien loco Como puto se escribe el nombre de ese maje Ni Puta No 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 Te gusto va Si me pega otro tiro este suazo me pega otro tiro con lo que me pego ay dios me mata Me dejo como a un cuarto Un solo talegazo eh Un solo talegazo eh Un solo talegazo eh No Perroade perre Cuidándole al mazo Que peda muchos a ustedes a la una a la mañana estaban jugando vi yo No, el... Se pasan, eso se pasan, loco A la una, a la mañana, vi un loco Subiendo videos de que estaban jugando, valiendo Que hijo Vamos, a ver si hay buen loot Jejeje Así es, te gusta Ahí ya te espero, te voy a dar las frescas, te dicen no jodas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que te llevaste a este soso En esta partida solo vos sos muerto o que ha muerto otro En esta partida solo vos sos muerto No 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 Si no lo logro ver Me mata lo que si lo miro No 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 lo ha matado 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 ¿Vale? No, pero porque aquí es así, normal, pues. Supuesto que si te mato yo, loco, te salís. ¿Estás seguro, muchach? Órale, va, pues. Va, pues. Va, cabrón. Al menos que vos digas que querés matarlo otra vez. Bueno. Que conste, pues. Que conste, puñales. Puta, loco, yo, mero, me tragué una mierda cucaracha, fuck. ¿Saben?, ¿saben?, les voy a dar un tip como encontrar al flaco. ¿Dónde cae el drop, ahí va a ser? Muy temprano todavía. Ahí va a estar, alrededor del drop. ¿Vale? ¿No? 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 Gracias por ver el video.